Señor, en esta noche preciosa que me regalas, te doy las gracias por mi vida y sobre todo por mi familia que tanto amo. Amado Dios, en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir tranquilo, sabiendo que todo va a estar bien. Señor, gracias por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría, milagros, prosperidad y bendición. Te suplico que en esta noche cubras nuestro hogar con tu manto, librándonos de todo mal y cobijando nuestros sueños. Amén. Buenas noches. Hasta mañana.